¡A mí no me toques! No, no me toques, lo que sea, yo no soy ella, yo no soy ella, dale no, no voy a ningún lado, dale no, no voy, no voy, a mí no me toques, a mí no me toques, a mí no me toques. Es el momento en el que arrestan a la opositora cubana Heralidis Frometa, frente a la tienda Vía Azul en La Habana. También se esposa el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cuando le gritaba al policía que no la tocara. Este arresto ocurrió el pasado 12 de agosto. ¡No la toques! Oye, contrólate. ¡No, contrólate nada! ¡No, contrólate nada! ¡Contólate nada! ¡Que aquí tú sabes cuánto es los poleros! ¡Por eso de aquí uno se tiene que re***** de la madre, Fidel, de Raúl, de la re***** de la madre de los tomates! ¡Abajo de Azcaleto! La detención de estos opositores ocurrió después de que una militante del Partido Comunista, que controlaba la cola en la tienda Vía Azul en la avenida 26 en La Habana, acusó a la opositora Heralidis de ser revendedora. Curiosamente, tras una discusión de ambos con esta militante, por ser ella cómplice de los directivos de la tienda, para ocultar productos a la venta. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo los castros! ¡No me represión! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Díaz-Canel! Los opositores, Heralidis Frometa y Lázaro Yuri Valles Roca, acusan a la policía de golpearlos. Los liberaron esa noche acusados de desacato. Su arresto ocurre en momentos en que el régimen movilizó brigadas de respuesta rápida, para reprimir a coleros y revendedores. En La Habana se realizaron 24 juicios y juzgados, 26 personas hasta ahora por eso. ¡Me descana que se lo llevan todo! Estas mismas que son del partido, mira para lo que se prestan. Y así tú vas a cualquier tienda. Y tú ves camión bajándolo. Y no hay, es mañana. Y vas mañana y ya se acabó todo. Eso es lo que tienen que estar viendo toda la gente del DTI que tienen en la cola. Los productos que entran a los almaceres y los esconden. En la capital de la isla, además, se reportaron este jueves 35 de los 46 nuevos casos de coronavirus en medio del repunte de la pandemia. También un fallecido en momentos en que aumentan los casos en Cuba, de los que se desconoce la fuente del contagio. Y expertos cubanos pronostican que el escenario más crítico de la pandemia en la isla sería en octubre. Y por cierto, modelos de matemáticos en la isla aseguran que la pandemia y el coronavirus pudiera permanecer en Cuba. Más allá de este fin de año. Rolando Nápoles, América Noticias.